¿Para qué habré nacido? Es la pregunta de hoy, ya que no vale la pena Si triste y enfermo estoy, ya que no vale la pena Si triste y enfermo estoy, esto lo dices amigo Por ignorar hasta hoy, creo que no es la tierra Es de Dios la salvación, creo que no es la tierra Es de Dios la salvación Nada es seguro en la vida, la duda está por doquier ¿Para qué seguir viviendo si solo hay que padecer? ¿Para qué seguir viviendo si solo hay que padecer? Esto lo dices amigo, por ignorar hasta hoy Que el evangelio en la tierra es de Dios la salvación Que el evangelio en la tierra es de Dios la salvación